There's a whole world outside my window, I've heard it many times, a daddy spins while I'm breathing, that's why people in China are awake while I sleep, and the sun goes down... Ahora la conocí en el poli y siempre me pareció como muy guapa, ella es muy linda en realidad y yo creo que ella sabe que a mí me gusta ella, aunque no se lo he dicho así formalmente, y como que hemos estado saliendo un par de veces y todo, y es que en serio es como la más linda, y yo hace rato en serio me estaba así como muriendo por hacerle saber todo lo que yo siento, y hay que, ¿me entiendes? Y básicamente yo quería ser como algo diferente, y además macho siempre me decía que yo tenía que ser la fuente de la hispanidad, y que declarar mi amor a la mujer de mi vida y todo esto, que nadie nunca lo había hecho, entonces me dijo que si yo lo hacía, entonces que todo el mundo me iba a dar pelota de fijo, y vale la pena intentarlo, y yo siempre que digo que si uno tiene miedo, es porque se está haciendo algo bien, en realidad el que mi hijo de eso fue macho, no yo, pero bueno, ustedes entienden la idea. Madre, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la fuente de hispanidad, el reconocido punto costalicense, de celebración, para mostrarle al mundo lo que yo amo a Vale Molina, entonces deséenme suerte, y que todo salga bien, de la viaje. Al principio estaba como que muy nervioso, estaba con unos amigos ahí de apoyo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hasta que ya eran como las cuatro y media y empezamos a bajar, y finalmente ya como que se me empezaron a quitar los nervios ahí. Una vez que estábamos cruzando la calle para entrar a lo que era el jardín de la rotonda, como que se me quitaron ya los nervios por completo, ya me empecé a sentir como que diferente, me sentía muy bien, luego nos instalamos y creo que fue una tarde como que muy tuanis, como muy distinta. Yo creo que además de decirle a Vale, lo que yo sentía por ella, lo más lindo ese día fue ver como el momento de estrés y desesperación, y de pronto se transformaba en sonrisas y las señales de apoyo y la gente como que con la boca abierta, no podían creer lo que estaba pasando, en serio era como así, como era una película, solo que vivo y a todo color, como que ese romance se tradujo ese día a la fuente de la hispanidad. Una doñeta hasta me gritó que si tenía hermanos, las personas que iban pasando tomaban fotos y videos de todo. Tío, ahora estoy esperando a que Vale me conteste o por lo menos me diga algo, vamos a ver que pasa, pero la verdad yo me siento súper bien porque es lo que tenía que decir, me lo saqué y no, yo estoy confiado que todo va a estar bien, mucha gente me ha criticado, pero yo sé por qué hice lo que hice. Si no le dan pelota, no se agüeven, lo que más vale es el momento, es vivir, es ser intenso y estar constantemente cambiando las cosas, es la historia que uno está escribiendo y no la que quieren escribir para uno. Más, sí, el plan es que compartan esta vara, métanse en facebook.com slash dele viaje, le ponen like, lo comparten con los amigos, los que no han visto el trailer, le dan click a esta vara que está aquí flotando, lo comparten con todo mundo, nos buscan en twitter, más y hagamos de esto más la mejor serie interactiva que ha habido, pura vida y saludos a Vale Molina que yo sé que me está viendo, pura vida.